Hola Capri, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de Ex Pareja, primera quincena de febrero. El Tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tienes. Vamos a utilizar a los arcanos mayores para dar la energía predominante de esas preguntas. Completamos con Maraja Raider White y sacamos dos consejos del Tarot Oyo Sen. Te recomiendo Capri que veas el video de la quincena anterior, lo pincho acá arriba, así tenés más data. Y si tu luna y ascendente son Capricornio, claramente este video es para vos. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Miren qué lindas que son las hologramas, les pincho acá arriba la review de cómo hice el unboxing cuando me llegaron las cartas de China. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago los streaming tarot en vivo, no te los pierdas, están súper divertidos. Activa la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cuando estoy online. Compartir el video con algún amigo o amiga para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese generoso like. Si, comenzamos. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Mira, la torre en la acción. ¿Qué hará futuro? ¿Qué hará respecto con esos sentimientos y pensamientos? Ok. Bien. Bien. Quiero que se vean bien las cartas porque son súper expresivas. ¿Está? Y sacamos dos Oyo C. El éxito. Más allá de la ilusión. Súper lectura Capri. Bueno, Capri, como siempre digo, conectá con el mensaje del tarot que está adecuado a tu vida, con la situación que estás pasando. Y él además vuelve al universo porque es para otro Capricorniano o Capricorniana, ¿sí? Vamos a empezar con tu interpretación. En el área de los sentimientos me sale el emperador, el sol, caballero de copas invertido, reina de espadas, diez de oro, ¿sí? Bueno, esta persona va a mantener sus sentimientos por vos, pero no los va a expresar, ¿sí? Tiene un aire de orgullo muy fuerte, muy concentrado en sí mismo, donde siente que la decisión que tomó es la correcta. Y la reina de espadas habla sobre el dominio de esa decisión, ¿bien? La única copa que me sale en el área de los sentimientos es el caballo de copas. Así que, a ver, sentimientos tiene, pero está totalmente bloqueado, bloqueada, frenada, frenado para expresarlos e ir hacia adelante. Está como retraído, inhibido, donde no quiere vulnerar su corazón, donde sabe que ustedes dos juntos brillan, lo sabe. Y sabe que pueden llegar a ser muy generosos el uno con el otro, pero se frena. En el momento de expresar, se frena. No sé si hace mucho que se separaron o hace poco, porque la lectura aplica para las dos situaciones. Los signos involucrados para esta lectura, Aries, Tauro, Leo, Fuerte Leo, Géminis, Capricornio, Pisces. Bueno, más o menos esos son los signos. Igualmente, si estás viendo esta lectura, claramente algo del mensaje es para vos. Entonces, ¿qué pasa? Los sentimientos retraídos. Como dije, no sé si es vergüenza o qué situación hace que esta persona no los exprese. Pero bueno, al salirme el emperador de los sentimientos, está hablando de que claramente los está resguardando. Y el orgullo puede más que cualquier situación. En cuanto a los pensamientos, haz de bastos, sota de copas invertido, haz de copas invertido y la justicia. ¿Qué pasa? Claramente esta persona no puede separar la objetividad de la emoción. Donde el pensamiento del regreso está a flor de piel. Totalmente de manera obsesiva. De querer volver con esta persona, cueste lo que cueste. Así haya que hacer cosas que no son debidas. Su pensamiento está en el regreso, en recuperarlo, en recuperarla, en la acción, en el inicio de algo nuevo. Y independientemente de que esta persona ponga en la balanza los pros y los contras, donde tiene un análisis profundo de la situación y dice, no, esta persona a mí no me merece. O sí me merece. Bueno, todo así. Donde las acciones de quizás de este ex o esta ex no son merecedoras de una segunda oportunidad, quizás. Pero, bueno, más allá de eso, la edé está fija. Fija. También, Capri, puede ser una lectura espejo. Te sentís identificado o identificada con esta lectura. Es para vos, está claro. ¿Acciones a futuro? Me sale la torre, el nueve de espadas, perdón, cuatro de espadas y siete de oros. Dos veces la torre. Bueno, acá tenemos un doble mensaje. Vamos a ver. Yo los voy a explicar y, bueno, agarrar el que esté más cerca de tu situación. Uno de los mensajes puede ser que claramente esta persona prefiere pasar página por el momento de vos. Prefiere pasar por un análisis profundo donde toma la decisión de sacarse toda esta situación de encima. donde claramente decide poner un freno por un simple hecho de que duele, sigue doliendo. Y, o sea, la torre habla de tomar una decisión, de soltar, de dejar las cosas que no funcionan atrás, de hacer las cosas diferentes, ¿sí? Es como decir, bueno, tenés que tomar la decisión de soltar lo viejo, una cosa así. Y la otra interpretación que se me viene, porque veo acá que sale la torre pero invertida. Entonces yo creo que esta persona claramente quiere una reconstrucción. Quiere que pase esta destrucción para que se vuelva a construir en cimientos sólidos. Quiere una nueva oportunidad. Quiere que empiece una nueva historia. No regresar. Volver a comenzar. Obviamente, Capri, que no es nada fácil. Pero bueno, más o menos pueden ir esas dos historias en la lectura, con las cartas que salieron, ¿sí? Y bueno, nada. Sentimientos me sale el sol. Y yo creo que esta persona por dentro sabe que lo va a lograr en su momento. ¿Sí? Y que ustedes van a poder generar ese bienestar que quieren el uno con el otro. El uno con el otro. Donde surgen nuevos proyectos. Yo no veo acá que esté todo perdido, Capri. Yo veo acá un ex, una ex, que se aparta más que nada para frenar la situación. Porque ya era insostenible o porque, bueno, algo pasó que ya era imposible seguir edificando. Y bueno, se nota que esta persona prefirió su salud mental. O vos misma, vos mismo, claramente. ¿Qué más te puedo decir? Yo creo que entre ustedes todavía hay posibilidad de un reinicio. Porque estamos viendo las cartas Ollocen, ¿no? Y las cartas Ollocen, la más allá de la ilusión, me habla de que más allá de que vos pienses que solo es algo ilusorio de volver o lo que fuese, esto viene del destino. Esto viene del alma gemela, la llama gemela. Donde ustedes tuvieron que pasar esa ruptura para una enseñanza propia de cada uno, individual, como somos como personas, seres individuales. no poseemos a la otra persona y claramente ustedes tienen que tener otra oportunidad ya habiendo tenido la suerte de haber estado juntos y conocerse saber la intensidad con la que los dos están el uno por el otro pero con la enseñanza y la evolución de cada uno un éxito total un éxito total, Capri esta carta cuando sale del éxito es éxito claramente acá hay que hacer un reinicio de raíz porque si vuelven a estar juntos y a cometer los mismos errores a vivir las mismas vivencias a empezar a hacer absolutamente lo mismo que hacían antes a tener los mismos inconvenientes es como que malgastaron todo su dolor totalmente y bueno dos cartas, dos haces haz de copas y bastos son los inicios en el tarot son los inicios en el tarot el inicio de una relación entonces bueno la situación es la siguiente, Capri esta persona decidida a seguir resguardando sus sentimientos a no expresarlos a querer tener el control y el dominio de la situación porque como dije antes su objetividad y emocionalidad no las puede separar cuando eso pase es muy probable que acá se dé nuevamente el resurgimiento de una nueva relación que no estoy diciendo que esto falte mucho para que pase salieron cartas de inicios entonces quizás no sea para esta primera quincena pero para la próxima ya nos están hablando las cartas que es muy probable que ya haya un acercamiento porque hay muchas ganas de dar y de recibir y que no sé ya de la actitud que está teniendo esta persona de bloqueo es porque es un autobloqueo es un estilo de defensa pero su corazón sigue involucrado está claro bueno Capri a seguir esperando espero que te haya ayudado con estos consejitos y tips que te da el tarot si te gustó esta lectura dejame tu comentario contame qué situación estás pasando cómo conectaste conmigo tenés la oportunidad abajo del video mientras que sea con respeto lo dejo en el chat en el caso de que quieras una lectura privada conmigo escribime a supernova.tarot.2019 arroba gmail.com igualmente en la descripción del canal están todos mis datos te recomiendo que veas el video de la quincena anterior como dije antes que lo compartas a algún amigo o amiga si todavía no te suscribiste Capri hazlo ahora activa campanita dame tu apoyo con ese super like y nos vemos muy prontito en el próximo video de expareja febrero primera quincena chau Capri hasta luego